Tarde pero seguro que va el viejito y la viejita Me dejó una chica, una burra y recibiendo el año nuevo, vean que 23 Saludos especiales a los amigos de San Francisco del Mar, Oaxaca A los de la primera sección, saludos a los amigos de Icuatán, Oaxaca A los amigos de Reforma de Pineda, a los amigos de San Francisco del Mar Pueblo Viejo, Oaxaca Saludos especiales a los amigos de San Francisco del Mar Pueblo Viejo, el que les toca bonito Vaya, vaca, abajo, abajo, sacude, sacude, sacude lo que trae arena Enviamos saludos para la familia Martínez, para la familia Enrique Saludos especiales, sigo, vaya, vaca, vaya, vaca, vaca, vaya Saludos especiales, sigo, vaya, vaca, 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 vaca Una chiva, una burra muy negra, una buena suegra Una burra muy negra, una hierba muy tranquita, una buena suegra Me dejó una burra, una ye y una buena suegra Ya sabe, ya sabe, ya sabe, ya sabe Bueno, pues felicidades allá los viejitos, costumbres y tradiciones de nuestro pueblo Bueno, pues también dándole las gracias por su visita Bueno, pues ya en la recta final, pues ya de la, pues el año viejo Ya se fue, nos dejó gratos, bonitos recuerdos Pero pues continuamos ahí, con los viejitos Ya, ya están ellos también, un poco Y así mueven el bote Que rico está la manzana, que cuelga de la ramita Que está cayendo de buena, que cuelga de la ramita Que está cayendo de buena, porque ya está madurita Quisiera saber qué comes, por qué te pones buenita Que estás como quieres, mami, como quieres, mamacita Porque con esas caletas, y con esas cinturitas Te estás cayendo de buena Les enviamos saludos, saludos especiales para la gente bonita De Durango, México Para los amigos de Oaxaca Saludos especiales Para los amigos del mismo de Teguajepe Bueno, pues ya están los viejitos de visita de posada En la víspera ya, ya recibimos el año nuevo Y ellos con ese ánimo y esa fuerza ¡Sí! ¡Mamá, mamá, mamá, manzanita! ¡Qué rico está la manzana, que cuelga de la ramita! Se está cayendo de buena, porque ya está madurita ¡Qué rico está la manzana, que cuelga de la ramita! Se está cayendo de buena, porque ya está madurita Quisiera saber qué comes ¿Por qué te pones su herida? ¿Qué estás como quieres, mami? ¿Cómo quieres, mamacita? ¿Cuándo sales a la calle? ¡A la bónese para caloesito! ¡Acoño, pónelo, 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 pónelo Es solo un forro, es un puervazo Es solo un plomo, un manzar y un agasaco Es solo un forro, es un puervazo Es solo un plomo, un manzar y un agasaco Y riqueza la manzana Y riqueza la manzana Y riqueza la manzana Baila con la banda Lucita, baila quebradita Amanda, baila con la banda Rosita, baila quebradita Lucita, baila con la banda Lucita, baila quebradita Lucita, baila quebradita